¡Hola! ¿Qué tal? ¡Yo soy Mami! No puedo creer, no tengo voz, pero aquí estoy aunque no tenga voz, literalmente. Creo que esto va a ser un video ASMR. Primero quiero invitarte a que te suscribas, claro, si deseas, ahí está el botoncito, te está mirando, ahí, ahí, dale, dale, te está guiñando. Bueno, este video es un video crítico que siempre subí un video de Gamarra y decían ¡Ay, yo puedo comprar más prendas en H&M! ¡Es muchísimo más barato! Y yo decía, entonces dicen que H&M es más barato que Gamarra. ¿Por qué no voy a H&M? A ver H&M, ven acá a ver conmigo, ven. Vamos a ver, ¿qué me pasa H&M? Ay, lo siento, estoy... Acabo de ver una publicación en Instagram que me puso... Este video va a ser un versus de Gamarra, oh, Gamarra, sí, Gamarra, lleve, lleve. Y H&M, señorita, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces, ¿cuánto puedo comprar con 100 soles? Reglas de este video. Primero, tengo que comprar prendas que sean bonitas y que me queden. Segundo, ir a la idea de lo bueno, bonito y barato. Y tercero... No sé qué era el tercero. Creo que el tercero era que la talla te quede, ¿no? Creo que eso era. Así que no se diga nada más, iniciemos con el video. Ay, eso me dolió la garganta, eso me dolió. Y por fin llegamos a Gamarra, la verdad que es un locurón, quisiera comprar con los 100 los zapatos, este pantalón, una blusa, pero me alcanzará, veremos si esto pasa. Me hizo esta casa quita. Es 85. Creo que estoy intentando que este reto entre en los zapatos, pero miren, esta es preciosa que he encontrado. Esta es de 35 y acá estas bellezas. Entonces, tendría que comprar un outfit de 30 soles, no sé. Entonces, vamos a ver. No puedo creer que este reto en Gamarra esté siendo tan difícil, sobre todo porque quiero comprar todo. Y sobre todo porque quiero un outfit completo. Chicas, se van a morir, acabo de encontrar una tienda, miren, de todo, está 20, 22, 20, 38. Entonces, tienen un presupuesto de 100, imagínense si eran 1, 2, 3, 4, hasta 5 prendas con 100 soles. Entonces, como que sería cuestión de elegir, ¿no? Entonces, vamos a ver qué elijo de aquí. Aquí encontré zapatillas de 35 soles. El problema es que no hay mi talla y bueno, por allá puede ser, pero como que no va con el outfit que elegí. Bueno, la verdad que quedé impactada con Gamarra. Gamarra no es el Gamarra de antes, por supuesto que no. Las prendas de Gamarra pasan 35, 45. Ustedes tenían razón. Cuando vi a los ambulantes decía, yeah, yeah, yeah. Y había de 20 soles, de verdad. Entonces, como que era bien, ¿no? Aún así, he encontrado esa tienda que ahorita van a ver. Me encantó bastante, pero un poco decepcionada del tema del precio. Quise comprar unos jeans, unos monjeans y estaban 70, 80, 45. Y como que no me alcanzaba el presupuesto para comprar un outfit completo, ¿no? Podía haber comprado ropa de verano, pero han visto que estaba a 20 soles. ¿Y para qué me serviría comprar algo de verano que no lo voy a usar acá? Y tercero, Gamarra es enorme. Cuando tú vas con tus 100 solcitos así bien cuidaditos, que no te... Pero ni para el pasaje, así, ni un sol menos, ni un sol más. Y en todo Gamarra, de verdad, es bastante tiempo tener que ir a encontrar la prenda. También el tema de la comida. A su Gamarra encontré mi menú de 13 soles. Aquí en Huancayo me duele 3 soles. ¿Qué está pasando? Pero aún así me encantó la ropa, el outfit que encontré de Gamarra. Fue súper ideal. Y aquí están mis compras. Voy a empezar por mi compra favorita. Está por aquí. Acá está. Acá está. Es este pantalón de Animal Print. O sea, no me aprieta nada. Yo sufro con los pantalones como que déjame, déjame, déjame comer más. Pero este, miren, tiene pretina acá atrás. Precioso. Tiene un cierre adelante que está lindo. Es del estampado de Animal Print. Y es brilloso. Es como una tela bien bonita. Es gruesito. Y tiene bolsillos. ¿Y saben cuánto me costó esto? Esto lo compré de Marduk. ¿No saben? Esto me costó... Está 38. Y le dije, señorita, por favor, 3 soles menos. Estamos en Gamarra. Y me dio 35. ¡Yay! ¡Yay! Y además que de verdad está bien bonita. Yo me voy a probar ahorita. Entonces, yo creo que de un 5 yo le daría un 10. Ah, no, mentira. De verdad. Esa prenda súper... Me siento orgullosa de esta compra, la verdad. Ahorita está bastante de moda esta tendencia de utilizar abrigos que sean así de corderito. Y yo dije, cerela, el cordero rosa de la familia. Y miren, se ve súper bellísimo. También es de Mardo, que estaba 35. Le dije, bájame, pues, ¿qué hacer? Y no, no me bajó. Dijo, es que es límite, Nea. Pero miren, es bellísimo. Abriga delicioso y 35 soles. Yo creo que de un 5 de 5, pues, también le doy un 10. No sé por qué no hago un 10, si a todo le voy a poner un 10. Pero abriga riquísimo y como que acá ya tengo el outfit, ¿no? Entonces, si vamos sumando 35, 35, 70 y me sobraban 30 soles para un zapato, una zapatilla, habría sido ideal. Todas las botas, botines, salvo que me compre mis sandalias. Pero dije, bueno, no, con sandalias no se vería bien el outfit. Andaba yo muy triste diciendo, ¿qué hago con 30 soles en amarra? Porque 30 soles en amarra ya no me sirve para comprar algo lindo. Y de pronto estaba luminoso. Idolatry que me lleve esta blusita. Y dije, bueno, un complemento por ahí hacerle cambio al outfit. Creo que 30 soles para eso estaba bastante buenazo. El color súper lindo. Yo siempre busco que las prendas atrás tengan pretina. Por si engordo, ya tú sabes, yo no hay problema. Ni M ni L, la tela me aguanta. Y está bastante bonito. Depende de cómo lo combinas. Lo veo como un corte así bien principesco. Entonces, podríamos decir que en amarra compré tres prendas. Un bonito color, están de moda, muy bueno y se den bien al cuerpo. Entonces, como que en amarra me fui súper feliz. Y ahora tocaba H&M. Y me dije, yo de H&M me imagino salgo con ocho cosas. Así como ustedes me comentaban en mis videos. Pero, Dios mío. Vamos a ver el video de H&M. Siento que estoy llegando súper bruja, la verdad. Y súper acolorada también. Estoy acá frente a H&M. Vamos a ver qué puedo comprar con 100 soles en H&M. Aquí estaban las ofertas. Pero, miren, oferta de 90 soles. Entonces, como que... Y acá está ropa de embarazo. En serio, no, no quiero llorar, de verdad. No, quiero llegar a ese momento emotivo. En el que he ido con mis 100 solcitos a H&M. Creo que después de este video voy a darles tres tips. Primero, al momento de ir a H&M tengan en cuenta que no sea cambio de temporada, como yo que fue mi error. Porque no era antes como todo, que todo estaba 20 soles, 30 soles. Nada estaba en descuento. Solamente en la parte de embarazo. Segundo, de hecho que sí habían prendas bonitas, pero como que las miraba y decía, pucha, estaba 70 soles, un pantalón cargo, pero para su material y 70 soles, 70 soles, dije no hay forma. Y tercero, este, el tiempo te come. El tiempo me comió en H&M casi igual que mi mamá en buscar una prenda, un outfit que me quepa dentro de 100 soles. O sea, de verdad fue bien difícil, quedé impactada, fue demasiado, demasiado difícil. Estaba estresada. Dejo de hablar tanto y acabo mi compra. Y H&M desde el otro lado de Enric, no responde. Estoy mala garganta y se me va a poner a ser más bromática que nunca. Pues bueno, vamos a ver qué nos ha traído H&M. Y miren su bolsita de H&M. Quiero comentarles que sí me siento orgullosa de las compras que hice. Considero que son caras, pero que son bonitas. No sé si iría a la idea del bueno, bonito y barato, porque ya no es barato, creo yo. En primera instancia compré este polito brilloso, brilloso como mi corazón, brilloso como tu mirada, este que es plateado. Como está dentro de mi gama de color, dije, ay, me encanta, ay, lo siento. Y este me costó 44.95, o sea, 45 soles. Ay, créeme que buscar algo... No, es que no había nada ni de 20 soles en H&M. Me encantó bastante la telita, súper bonita, pero igual es de un 45... No sé, quizás habría encontrado en otro lugar por 20 soles. Eso, pero en H&M lo encontré 45. Pero yo ya andaba triste con mi polo, pero orgullosa. Ah, ¿cuánto le pongo? De 5, le pongo un 4. Ajá, le pongo un 4. 20 soles bien pagados, orgullosas al día, pero 45... No sé. Esta vestida me gustó más. Es que también tenía que elegir prendas que puedo utilizarla. No decirte, mira, compré 5 cosas, todas baratas y feas y que no las iba a utilizar porque al fin y al cabo era mi dinero, pues, miau. Me compré este vestido negro que dice original, original, original por todas partes. Me gustó porque es pegadito, sensual, tiene este cierre bonito. Mangas largas porque es invierno, un negro básico, pero por ahí el toque distinto de tener este estampado original. Estaba muy chévere. Además que me han visto esos vestidos que ya vienen con forma, te los pones y listo. Entonces, sí, me gustó, pero algo que no me gustó mucho, pues, pues, 69.95, miau. Entonces, 69 nos da un total a 115. Me pasé del presupuesto, pero no había más forma, de verdad. Estaba triste, pero orgullosa, encantada. Entonces, yo creo que le diría... También le daría un 4. ¿Por qué? Porque el material no me gusta mucho. Yo siento que se va a desteñir este vestido. Para costarme 70 soles. Este, no sé, habría esperado más de este vestido. Entonces, me voy a probar para que lo veas. Estaba muy chido. Estaba muy chido. Estaba muy chido. Te, no sé, habría esperado más de este vestido. Producción, producción Solita Del sonido nada más Espero que te haya gustado muchísimo este video Coméntame abajo de qué equipo eres De Gamarra, Yebe, Yebe De H&M Entonces coméntame abajo Dele manito arriba si te gusta que haga estos videos O si quieres que haga más de estos tipos de videos También coméntame versus De qué tiendas te gustaría Y yo súper encantada Tú sabes que yo soy Nea Neita Neota Encuéntrame en Instagram como Ruben Neapaz96 Donde literal soy loca Instagram Stories En Facebook como Neapaz Donde hago muchos en vivos De verdad hago muchos en vivos Así que se vuelve con toda la mano Que pasa que me pasa Ay, sigo con fiebre Yo quería querer la calentura de la foto Pero señores, sé con fiebre Bueno, espero que te guste este video No se diga nada más Hasta el próximo Video Y el día de chamba Le tenía que llevar este vestido Que es súper largo Me encanta sobre todo abajo Es como un vestido sirene Es que ya sabe cuál es su nombre